Para concientizar a la población sobre la importancia de proteger el medio ambiente, a partir de 1959 se instauró en México que el segundo jueves de cada mes de julio se celebrará el Día del Árbol y la fiesta del bosque durante todo el mes. Con esta celebración se difunde la importancia de los árboles como reguladores del ciclo de agua, protectores contra la erosión y moduladores del paisaje. El Día del Árbol en México se conmemora con diversas actividades de organizaciones ambientales y educativas, que van desde la reforestación hasta charlas sobre los efectos del cambio climático. En el Estado de México, preservar el entorno ecológico es una prioridad, pues el 48% de su territorio es forestal, teniendo en su mayoría bosques cuyas especies más comunes son pino, oyamel y encino. Por ello, el Gobierno del Estado de México fortalece la participación social en la tarea de conservación y desarrollo de recursos forestales, lo que ha dado como resultado la plantación de 24 millones de árboles en los últimos dos años. Además, en breve se tiene contemplado la siembra de 6 millones más de árboles.